Bienvenido, bienvenida a esta meditación de viajes astrales. En todos los rincones de la Tierra, cada vez hay más personas que son conscientes de otras realidades u otras dimensiones. Asimismo, la realidad astral es ya una verdad para muchos. Numerosas personas realizan conscientemente viajes astrales por las noches o en determinados momentos del día. En esta meditación encontrarás una guía para alcanzar esta experiencia fascinante. Recuerda que durante toda esta experiencia no habrá ningún peligro. Todos los cuerpos sutiles están conectados al cuerpo físico gracias al cordón de plata. De hecho, los miedos es el mayor impedimento para tener la experiencia fuera del cuerpo físico. Así que, para esta experiencia, para esta práctica, confía, confía en el proceso. Antes de comenzar, déjame hablarte de los tres síntomas más característicos que se sitúan antes de tener una experiencia fuera del cuerpo. La primera y más común son pitidos en los oídos. Es muy probable que según vas avanzando en tu práctica tengas un pitido agudo justo antes de tener una experiencia en el viaje astral. Otro de los síntomas que suele ocurrir son vibraciones en el cuerpo. Y por último, en muchas ocasiones tendrás la sensación de mareo. tendrás sensación de que la habitación en la que te encuentras comienza a moverse. En todas y cada una de ellas, una vez sucedan, para lograr el viaje astral no las atiendas. Sigue concentrado en tu respiración y deja que tu cuerpo astral fluya naturalmente hacia afuera. Para comenzar, afloja tu indumentaria y déjala holgada. Ponte luego en una posición cómoda, donde ya no necesites moverte más. Échate boca arriba con tus muslos separados y permítete a ti mismo o a ti misma entrar en contacto con tu aliento. Comienza observando tu respiración y adéntrate en ella. Con cada respiración, suéltate y adéntrate más y más. Profundiza en un estado sereno, relajado y sutil y vete sumiendo cada vez más profundamente en este estado. observa solo tu respiración y nada más. Esta forma especial de observar la respiración se llama meditación vipassana y es una técnica muy, muy antigua. Así que permítete sumergirte cada vez más profundamente con cada nueva respiración y mientras haces esto relaja lentamente todos tus músculos. Siente cómo vas más y más profundo. Relaja también tus párpados y tus muslos faciales. Suelta levemente tu mandíbula. Una gran cantidad de tensión está almacenada en esta zona del rostro. Relaja y suelta también todos los músculos de tu cuello. Muchas personas sufren dolores de cabeza derivados de un malestar en el cuello porque mantienen usualmente fuertes niveles de tensión en sus cuellos. Suelta completamente esos músculos. Asimismo relaja tus hombros. Deja que se sientan livianos sueltos y totalmente relajados. Relájanos. Relaja y suelta ahora los músculos de tus brazos y de tu espalda también. Primero los de la parte superior y lenta y paulatinamente los de la parte inferior de tu espalda. Suéltate. Suelta los músculos de tu estómago de manera que tu respiración se mantenga agradable, relajada, profunda. Y por último relaja los músculos de tus piernas y de tus pies. Relaja y suelta ahora completamente los músculos de todo tu cuerpo. Soltándote. Profundizando y relajándote totalmente. Siente cómo vas cada vez más y más profundo en este maravilloso estado. Y quizás puedas sentir un agradable cosquillero en la punta de los dedos, de las manos o de los pies. A continuación visualiza una hermosa luz que se acerca desde lo alto hacia la parte superior de tu cabeza y penetra ahora en el interior de tu cabeza por el cuero cabelludo. Comienza lentamente a esparcirse por todo tu cuerpo de arriba a abajo. Entra en tu cerebro y en tu sistema nervioso y todo lo que toca comienza a relucir cálidamente con esta luz. Escoge el color de la luz. Esta es una luz poderosa, curativa y relajante. Está conectada con la luz que está sobre ti y que rodea toda tu aura. Ella fluye hacia abajo entre tus músculos profundos y los huesos de tu cara por tu mandíbula y por la parte posterior de tu cabeza. fluye por dentro de tu cuello relajando todos los músculos y nervios que ahí se encuentran. Al pasar por tu garganta te relaja lenta y progresivamente y esta luz continúa yendo hacia tu interior bajando también por tus hombros y por tus brazos. vas sintiendo esta profunda relajación en cada nervio en cada fibra en cada célula de tu cuerpo alcanzando también tus manos y tus dedos mientras te internas más y más profundamente con cada sonido de la música y de mi voz te relajas más y más y así sucede así sucede fluye desde tus hombros por tu espalda aliviando y relajando todos esos grandes músculos y nervios y también la corona vertebral que se encuentra en esta región luego fluye por tu pecho llenando tus pulmones estos resplandecen hermosamente con la luz llena también tu corazón aliviándolo y liberando la maravilla de energía que está almacenada allí tu corazón ahora bombea luz a través de cada una de las venas de tu cuerpo de tal manera que puede llegar hasta el último rincón y te ayuda a sentirte tan apacible tan profundamente relajado o relajada tan sereno o serena muy muy calmado o calmada la luz penetra en tu estómago y en tu abdomen llenando todos los órganos abdominales y aliviándolos relajando los nervios y los músculos de tu estómago y abdomen la luz pasa también por tus caderas y continúa bajando bajando por ambas piernas hasta los pies esta luz hermosa te relaja y te sana profundizando más allá de las células va eliminando toda enfermedad y restaurando cada tejido cada órgano cada célula lentamente la luz alcanza ya tus pies y las puntas de tus dedos llenando absolutamente todo tu cuerpo todo tu cuerpo te sientes tan apacible tan profundamente sereno serena y ahora déjate llevar a una profundidad aún mayor permite que esta luz te rodee completamente también la parte exterior de tu cuerpo como si te encontraras rodeado por una burbuja o una gran aura de luz y ésta te protege ningún daño puede alcanzarte a través de esta luz únicamente pueden llegarte bondad energía positiva y amorosa la luz alivia tu piel y los músculos exteriores y van optimizando aún más en el nivel ya obtenido en pocos instantes voy a contar del 10 hasta el 0 con cada número que descienda déjate sumir más y más profundamente tan profundamente que para cuando llegue a 0 te encontrarás en un estado de profunda paz plenitud y relajación tan profundamente que tu mente no estará limitada por las barreras usuales del espacio-tiempo además podrás recordarlo todo cualquier experiencia que hayas tenido no importa cuándo así que lentamente 10 9 8 vas más y más profundo con cada número que retrocedo 7 6 5 profundo muy profundo más hondo 4 3 tan apacio tan relajado tan calmado 2 ya casi llegamos sigue descendiendo 1 bien 0 eso está muy bien sigue permitiéndote a ti mismo profundizar más y más en este maravilloso estado de paz y relajación e imagina y visualiza como bajas por una hermosa escalera donde te permitirás llegar a un nivel aún más profundo cuando alcances el final de esas escaleras te encontrarás frente a un magnífico jardín florido un paraíso un paraíso lleno de paz y seguridad de serenidad y tranquilidad así que desciende a tu propio ritmo internate en ese paraíso es un lugar hermoso lleno de flores plantas árboles lagos y cascadas y encuentra un lugar para descansar túmbate y deja que tu cuerpo se suelte completamente cerrando allí también tus ojos ahora pon atención a los sonidos de esta música presta atención a las olas del mar visualiza y siente como esa marea sube y baja por todo tu cuerpo muy muy lentamente con tu inhalación la marea asciende y con tu exhalación la marea desciende siente este recorrido en tu cuerpo ahora permite que todo tu cuerpo físico duerma profundamente que todo tu cuerpo físico duerma profundamente y sin embargo tú sigues despierto o despierta el viaje astral ocurrirá en ese intervalo en el cual tu cuerpo está dormido pero tú no no tú no no así que sé paciente sé paciente permite que la respiración vaya relajándote más y más y siente ese movimiento de las mareas dentro de tu cuerpo ascendiendo y descendiendo ahora visualiza que una parte de ti pero más sutil que tu cuerpo físico comienza a elevarse comienza sintiendo cómo se eleva tu pie izquierdo cómo se eleva tu tobillo izquierdo tu gemelo izquierdo tu rodilla y tu muslo izquierdo siente cómo se eleva tu pierna izquierdo siente ese mismo proceso en tu pierna derecha se eleva tu pie derecho tu tobillo derecho tu rodilla derecha tu rodilla derecha toda tu pierna derecha siente cómo ambas piernas ahora ya flotan ahora ya flotan y sin embargo tu cuerpo físico reside tumbado apaciblemente posiblemente haces este mismo proceso con tu brazo izquierdo y tu brazo derecho y siente cómo se levantan bien te elevas tu cadera tu tronco inferior pecho y hombros ahora ya sólo queda la última parte tu cabeza esta es sin duda la parte más complicada pues numerosas tensiones se albergan ahí ríndete y suelta tu mandíbula suelta también tus párpados y tus sienes y siente lentamente que todo tu cuerpo ya se le va se le va se le va se le va utiliza donde quieres ir que quieres experimentar o a quien quieres conocer recuerda que en el mundo astral te mueves a través del pensamiento así que utiliza tu poder para desplazar para desplazar tu cuerpo astral y deja que esto ocurra permite que la experiencia sea real y no sólo tu imaginación permítete experimentar permítete fluir y vuela 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 si vuela 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 Música Muy bien, muy bien. Lentamente permítete volver a tu cuerpo físico. Siempre podrás recordar todo lo vivido, todo lo sentido y todo lo aprendido. Poco a poco, siente cada músculo, cada parte de tu cuerpo. Recobra tu consciencia. Vuelve al aquí y a la hora. Recuerda que esta práctica podrás realizarla cada noche al irte a dormir o cada mañana al levantarte. Los mejores momentos para realizar viajes astrales son de madrugada o justo antes de irte a dormir. Recuerda que la esencia consiste en dormir tu cuerpo físico pero no tu conciencia. Otra de las grandes señales que tendrás antes de realizar tu primer viaje astral serán sueños lúcidos. Comenzarás a tener distintos sueños extraordinariamente vivos. sueños en los que sabrás a la perfección que estás soñando. Serás consciente de ello. En ese instante, lleva tu atención y tu conciencia a tu respiración y haz el mismo ejercicio. Observa la marea. Será en esos instantes donde tu cuerpo astral podrás simplemente salir hacia afuera. Podrá expandirse y vivir todo lo que tiene preparado para ti. No desistas Sigue practicando pues el mundo astral está lleno de mundos maravillosos llenos de magia y descubrimiento. Sigue practicando hasta volverte un gran maestro o maestra. Sigue practicando Sigue practicando 勺 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?